...de básquet. La verdad que ayer quedó demostrado. No sé cómo disfruté el almuerzo de ayer. Qué mataban, ricas las lentejas. Espectacular, sopa calentita, guiso de lentejas, ensalada de frutos. Pobrecito. La bebida, completito como... Le gastaste todo lo que va a cobrar ahora. Qué maldad. Por la mínima diferencia, digo, había que solamente superar la cifra de él. Y se logró. Cevita, espero que hayas podido dormir tranquilo después de lo de ayer. Bienvenido, ¿cómo va? Mirálo, mirálo. Buenos días. Mirálas, yo estuve toda la noche rezando que te dé gastro enteró con esto que te hizo lentejas ayer. Vengo impecable. Pero bueno, te veo acá al aire, así que... Porque ayer jugamos al Vasco y perdí una apuesta y le tuve que pagar el almuerzo. Sí, yo perdí al Vasco y con Figuereda. Pero bueno, no puedo ser bueno en todo. Reconozco con el básquet, no es lo mío. Y mirá a dónde me vine. Qué grande. Al hogar de Nico de la Cruz y Vanessa Brito. Buenos días, chiquilines. Buenos días para todos. Bienvenidos. Buenos días. Nico, Nico está dormidazo, está con el jet lag de Corea todavía. No sé. No, se notó ese cambio de horario, ¿no? Se notó, se notó un poco, sí. Pero bueno, ya acostumbrando a lo que se veía. Las primeras noches, se despertaba como dos, tres veces por remadrugada, no entendías ni dónde estabas. Primero me despierto por la panza. Segundo me despierto porque, bueno, no me podía acostumbrar al horario. ¿Qué pasa? ¿Patea mucho? Catalina parece que se viene, ¿verdad? Se viene la nena 90% confirmado y Catalina. Sí, es un 90%. En realidad no patea todavía, yo al menos no siento que patee, pero ya no me deja dormir. Es incómodo dormir porque me muevo para todos lados y, bueno, aquí siento muy rápido la niña. ¿Patea con la derecha o con la izquierda? No sé, con la mejor que patea. ¿Patea con la derecha o con la derecha o con la derecha o con la derecha? Y el micrófono tampoco. ¿Por qué? ¿Vos decís que no va a poder cantar la nena? Qué barrio, papatina, algo de eso. Papatina, ¿no? Sí, obvio. Bueno, pero ¿cómo la llegan este embarazo? ¿Cómo fue el embarazo allá viajando tanto, viajes largos? ¿Lo sufriste? Me estabas contando, por ejemplo, que para cantar ya se siente la pancita ahí, contracciones. Que no hay mucho tiempo más. Cortás en breve para estar tranquila en el embarazo. Sí, más que nada corto por un tema de cuidado, ¿viste? Por el tema que a veces algún empujón quedó otro o algo. Y sí, obviamente se siente porque cuando termino de cantar la panza me queda re dura y me cuesta muchísimo respirar. Y bueno, paro, si Dios quiere, el mes que viene. Y bueno, todo sea por mi salud, por el cuidado de mi hija y por el embarazo mismo. Vanessa. Bueno, ahora que... Sí, te escucha, te escucha, Cuca. Sí, quería preguntarle, porque uno acá se muere de nervios cuando está mirando un partido, ¿no? A través de la pantalla. Me imagino lo que debe ser estar ahí en la cancha con alguien a la que vos amás, que estás jugando ahí, que tenés además una beba en la panza. ¿Cómo se vive eso? Bueno, en realidad lo viví con muchísimos nervios. Los disfruté, obviamente los disfruté y también los sufrí porque la derrota de ellos fue muy dura y verlos llorar para mí fue muy salado. Y bueno, lloré con ellos, reí con ellos y bueno, me traje lo más lindo. Para mí, como yo dije, para mí son campeones, para mí él es campeón, porque a donde llegaron había 201 países metidos y quedaron entre los cuatro mejores. Y bueno, para mí eso es muy importante. Y bueno, Nico, yo estuve ahí apoyándolo, brindándole lo mejor. Y bueno, me traje muchísimos momentos lindos, vivido junto con él, con sus compañeros y con la familia de los compañeros. Era muy, obviamente era muy, se me ponía la panza muy tensa, o sea, me ponía muy dura porque, por el tema de los nervios. Aparte encima, dos definiciones penales te tocaban. Era cuando nos mirábamos con los padres y decíamos, no, otra vez a penal no, era muy sufrido, no sabés lo que sufrimos. Y yo los nervios que pasé, no te puedo explicar. Sí, fueron tres penales, Eva, tres definiciones. Tres, claro. Portugal, Venezuela, Italia. Tres definiciones seguidas, claro. Sí, sí, complicado. Nico, Nico, pasa todo muy rápido, ¿no? Porque en realidad hace muy poco estamos hablando del sudamericano, después proyectar el mundial, ahora ya pasó el mundial, de vuelta a los equipos. ¿Cómo vivís eso que es tan vertiginoso, no? Cuando uno trata de plantearse y de disfrutar los momentos, cuando querés acordar ya pasó todo, ¿no? Y de vuelta a la vida de todos los días, ¿no? ¿Cómo lo procesaste vos en lo personal? Sí, la verdad, la verdad que fue todo muy rápido. Hablamos del sudamericano, el campeonato que conseguimos, algo histórico y enseguida nos teníamos que poner la preparación para el mundial porque, bueno, los tiempos de preparación eran muy cortos y, bueno, eso era lo que teníamos que cambiar el chip para, bueno, para conseguir algo también en el torneo del mundo, que creo que lo que, con la meta que íbamos no la lográbamos, que era ser campeones. Pero, bueno, conseguimos algo lindo, un cuarto puesto en el mundial donde entraban muchas selecciones, muchas potencias de nuestra generación. Y, bueno, ahora toca volver al club, al club que me vio nacer, el club que me formó como persona y como jugador. Pero, bueno, soy agradecido a Liverpool, ahora estoy recuperándome de una lesión en lo personal y, bueno, espero estar pronto, rápido, para brindarle al club lo que precise. Vanessa... Fueron seis meses muy intensos porque entre medio del sudamericano mundial se pusieron de novia, porque ustedes se conocían hace tiempo del barrio, ¿verdad, Belvedere? Ahora, ¿qué anico estaba en Belvedere? Sí. En realidad yo estaba en conciliación donde nació el papá con mi padre, así que es toda una trans muy larga, una historia muy larga. Familia, familia que ya se conoce de antes. Claro, y ahora, ¿encaraste como en la cancha vos o quién encaró ahí? ¿Quién...? ¿Cómo fue? Yo edileaba, pero no, yo encaré, mano a mano. ¿Encarás? Uno a uno. Uno a uno. Martín quería preguntar algo, te escuchas. Quería preguntar eso mismo, ¿no? Porque también, así como fue todo tan rápido para Nico en la selección, también a nivel de pareja también fue todo muy rápido. Un día eran amigos, al otro día se pusieron de novios y de repente son padres. En realidad era lo que nosotros decíamos de la boca para afuera, porque nosotros no lo queríamos hacer público. Porque nosotros lo empezamos a hacer público después que la gente... porque era muy privado lo de nosotros. Hacía muchísimo tiempo que venía funcionando lo nuestro. Pero, claro, lo que pasa es que la gente se piensa que es muy rápido porque lo hicimos público como muy rápido. ¿Entendés? Entonces, o sea... Después de sudamericanos básicamente hicieron público. Claro, claro. Sí, un poquito más después sudamericanos. Sí. Más rapidito. Sí, un poquito más. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue el monía? Ya veníamos de antes, nosotros no... Claro, la gente lo tomó como muy chocante porque... Para que nosotros los paparazzi no acosemos, claro. Claro, pero ahora que ya lo confesaron. Claro, era muy callado, pero bueno, está, llegó un momento que dijimos, bueno, ¿por qué lo tenemos que ocultar? Seba, Seba, ¿y cómo fue el momento en que quedó embarazada? ¿Estaban juntos haciéndose el test? ¿Cómo fue el momento en que lo supieron? En realidad fue un momento... Yo me sentía media mal y el periodo, ¿no? Me viste el periodo de toda mujer, que cuando no te viene, que te pones media, media... Bueno, y le dije, Nico, me parece que acá hay algo que no funciona. Y me hice cuatro. Yo me hice un test... Santa. Y me dio positivo, me hice otro medio positivo, como que no caía, ¿viste? Y bueno, está. Hasta que dije... Al cuarto dije, bueno, está, creo que no. Cuatro, no se equivocan, uno. No, no, olvidate. Y bueno, está, y a mí como que muchos no me... No sé, yo si era que soy media fría, y Nicolás no paraba de llorar. Y yo era como que... Había que contar de eso. Procesando. Lo que pasa es que para las mujeres... En realidad Nicolás llora en todas las, eco en todo. Yo no lloro, el Nico no es eco, cuando se mueve, cuando... Mira. Está bien. Te voy a traer de vuelta a la cancha, Nico, para que te relajes un poquito más. Sí, en un momento que no es muy agradable, porque bueno, tiene que ver con cómo se definió todo. ¿Cuánto valió esa carta de Luis Suárez? ¿Cuánto valió para vos el mensaje de Luis después de tu descarga, asumiendo la responsabilidad por lo que había pasado en la serie de penales frente a Venezuela? Y mucho, mucho más viniendo de un profesional como Luis, la verdad que lo admiro mucho. Es un clase A, se ganó toda base de esfuerzo logrando lo que está hoy. Y bueno, creo que tanto los mensajes de Luis como los de mucha gente, y mucha gente tampoco lo hizo público, esos mensajes me sirvieron de mucho, para escuchar, para aprender y para seguir para adelante. Cuando llegaba en el aeropuerto, Vanessa decía que había mucha gente que había atacado por las redes sociales. Bueno, mostrando un poco el lamentable que tiene la otra cara negativa, ¿no?, que tienen las redes. ¿Cómo procesaste y viviste todo eso? ¿Aprendiste? Sí, obviamente, se aprende día a día. Y bueno, nosotros que interactuamos mucho con las redes y con la gente, creo que la gente fue muy dura, la gente fue muy fría. La verdad que la gente creo que... No sabés diferenciar o no sabés ya meterse, perdoná que te corte, meterse con el embarazo que no tiene nada que ver, porque cualquier profesional puede errar un penal, ¿verdad? Y ya atacar para el lado del embarazo. Mirá, es más, llegaron a ponerme de que cuando nazca mi hija no suba una foto, porque me pusieron, porque queda horrible decirlo, pero lo voy a decir para que vean las cosas que yo me tengo que guardar para adentro y no hacerlas públicas. Me dijeron, si no se muere antes, no subas una foto de tu hija en las redes. ¡Ay, por favor! ¡Qué horrible! Entonces, es muy chocante, porque más allá de todo, es un ser humano, una criatura que está dentro de uno, ¿entendés? O sea, a mí me rechocó. Con Nico nosotros interactuamos pila y yo le muestro todo, ¿viste? Lo malo, lo bueno, y bueno, de eso los dos aprendemos. La gente está muy mal, porque si su alegría en su vida pasa porque Nico haga un penal, no sé, mi negro, es un deporte, hace algo por tu vida vos mismo para que la felicidad corra por algo que lográs vos, ¿no? Por un penal. Obviamente, al ser figura pública estoy expuesta a todo tipo de comentarios, ¿no? Pero he aprendido muchísimo, he aprendido muchísimo, Seba, a no dejarme, a que no me influya en mi vida personal los comentarios negativos, porque obviamente siempre van a ver comentarios negativos, y más siendo figura pública, estés en el rubro que estés siendo... Pero una cosa que dijiste, ay, qué horrible cómo cantás, ponéle, eso hasta el límite que podés criticar, pero ya meterte con... Y ya con el embarazo ya se fueron al carajo con muchísimas cosas que han dicho, ¿viste? Y como a mí, yo hago oídos sordos, no me entra nada, pero sí, obviamente, después de leer tantos comentarios negativos, a uno a veces le afecta. Igual para Nico esto no va a ser la primera vez. Vaya y pase. Porque todos los futbolistas, cuando les va bien, son Dios, y cuando tienen un partido malo, son los peores del mundo. Pasa mucho en el fútbol eso, ¿no? Es muy cruel. Con el público. Pero no hay que generalizar, son unos pocos de repente que no... O sea, cuando hablamos de la gente, pero hay mucha gente que nos apoyó, que están sumamente orgullosos, no perdieron un partido. Digo, nosotros todos nos levantamos retroplanitos para alentarlos. Algunos nos levantamos un poquito más tarde. Los que podíamos, pero la verdad que la mayoría del pueblo uruguayo está sumamente orgulloso de todos ustedes. O sea, que por unos pocos nos vamos a generalizar. No, obviamente, la opinión de cada uno se respeta. Bueno, cada uno es libre de opinar lo que quiera, pero llega un punto que te molesta y mucho, porque bueno, más allá de ser una persona pública, somos una persona como cualquiera, creo que más allá de eso, los mensajes fueron muy chocantes, porque bueno, ya de ahí que se metan con el nacimiento de mi hija y demás, llega un momento que decís, bueno, ¿hasta dónde tengo que aguantar? Claro, totalmente. Porque aparte es más, si vos le llegás a responder, lo primero que te hacen es captura y decir, mirá, me respondió fulano, mirá lo que me puso fulano. Ya me ha sucedido. Sí, claro, claro. Ya me ha sucedido porque lo hice una vez sola. Y no insulté, al contrario, siempre con altura le responde a la gente, porque yo vivo del público. Tu último disco se llama así, básicamente. Yo y gracias a la gente, sí, claro. Y bueno, Nicolás me dice, mirá la captura, y lo suben a la captura, pero yo no insulto en ningún momento, lo que pasa es que te dan esas ganas de responder, ¿viste? Lo critican a un tal Lionel Messi, no te van a criticar a Bónico, con todo respeto, ¿no? Pero o sea, a Messi lo vi en criticando en su propio país y le exigen y le exigen, o sea, es la gente que está mal, así que nada, es una profesión que siempre vas a tener que convivir con eso y no queda otra que acostumbrarse. Muy bien, sueguita. Bueno, agradecerles por recibirme en su hogar. Mariano Bermúdez ya fue, ¿no? No canta más. ¿Canta Vanessa a la próxima reunión de la selección? ¿Cómo es? Ya cantó. Por eso, pero antes de irse en el sudamericano, cantaba Bermúdez, Bermúdez, ya fue Bermúdez. ¿Ahora ya se acomodó Vanessa ahí? Porque muy plenera la selección, ¿o no? Sí, la selección. Pero suena otra cosa que no sea plena. Plena, pero hasta irre, que después todo plena. Y el DJ Ardice está bravo con la plena. ¿Está bravo el DJ Ardice? Sí, el DJ Ardice está bravo con la plena. Muchas gracias, bueno, suerte con la pancita y vamos arriba con todo lo que se viene. Por favor, a los órdenes. Muy bien, un abrazo grande para los dos. Gracias. Y suerte con lo que viene, con la recta final de la llegada de Catalina. Grande Seba, te mandamos un abrazo. Gracias, besos. Nos vemos en un ratito. Chau, chau. Bueno, y ahora le...